O sea, yo solo vengo a cantar, la verdad es que no sé si... Ya, vamos a ver qué pasará. Espero que le guste mi canción, o sea, no es mía, pero es de don Michael. A mí ni si la canta bien, yo lo amo, yo amo a Michael. Joyán, ¿estás dispuesto? Estoy dispuesto, don Álvaro. Joyán, ¿estás preparado? Estoy preparado, señora Vinter. Entonces... Por la calle. Corre la huincha. Ya. Buenas noches, les voy a cantar una canción. ¿Qué les voy a cantar? Esta es una canción que les voy a cantar, y la cantaba un cantante norteamericano de Norteamérica, que cantaba esta canción, cantándola. Pero él ya no puede cantarla, ya no puede cantarla, tuvo un problema sin solución. Así que la voy a cantar yo. Esta canción es de don Michael, con la carita café. Espero que les guste. Gracias. Esta canción se llama Billie Jean, porque había una niña que se llamaba Billie Jean, y fue donde don Michael, a decirle que estaba embarazé y chondel, pero era mentira. Entonces don Michael le decía, no, 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 no. La cosa es que don Michael se enoja, porque es bien mentirosa la señorita Billie Jean, ¿para qué anda inventando cuestiones? Si el hijo no era nada de él, entonces por eso él empieza a... Y aquí se enoja más todavía, miren. ¡Oh, qué buena esta Wincha! No tengo que hacer el pasito para atrás, yo tengo que esforzarme. ¡Ay, mire, tanta pelada Michael que se pone a gritar! ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Qué ahora? ¿Qué gané? ¡Flasificante! ¿Qué gané? ¿Te emocionas alguna vez en la vida? ¿Qué gané? ¿Qué gritas o algo? ¿Qué paro la canción? Paro la canción. ¿Qué gané? La posibilidad de estar en los duelos. Y probablemente en la gala. Y probablemente Olmue, Talca. Oye, gracias por la oportunidad. Si en algún minuto tú te sales de tus casillas, te emociona, gritas como Michael. ¡Tafú!